Digo por los... Sí, 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 estoy bien. Espérame, diputado, espérame, espérame. Quítate, quítate. ¡Ey! 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 ¿Me puede levantar? A ver, espera. ¿No te parece que se vea Mauricio Fara aquí? ¿Qué le hablan a Mauricio Fara? No, la cosa es que se ve la diputada y asunto hasta otra se ve... Ah, sí, abre la puerta mejor. Bueno, el día de hoy entregamos el juicio político contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, como lo habíamos comentado desde la semana pasada, lo estuvimos preparando, donde van documentos, se hace referencia desde la propia revisión de la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2013 y 2014, como en específico las denuncias y señalamientos, puntos de acuerdo que hicimos aquí por el caso de OHL específicamente. El funcionario público cometió una serie de anomalías, una serie de irregularidades en su administración, en su gestión. No solamente creó una gran estructura burocrática que le dio cabida a funcionarios para que fueran gestores de adjudicaciones, de licitaciones y de negocios turbios, porque esa es la palabra, donde se adjudicaron concesiones o asignaciones en forma directa por miles de millones de dólares. Hablamos también, hay una referencia donde violó la normatividad, la Ley Federal del Trabajo, la Auditoría Superior de la Federación señala más de 8 mil casos de jubilaciones forzadas, donde los trabajadores hoy tienen el litigio a la empresa, las concesiones o la manera en que entregó pajaritos, por ejemplo, al señor del Valle, y una serie de documentos que la propia Auditoría Superior de la Federación detalla en las diferentes subsidiarias. Vienen datos de refinación, vienen de petroquímica, de Pemex Exploración Perforación, de Pemex Gas y sobre todo de PMI Internacional. Estamos viendo entonces que la reforma energética solo fue para beneficiar a un grupillo. Así es, y siguen con esa misma dinámica. Es una reforma energética diseñada para hacer negocios con privados a costa de una empresa parestatal que le ha dado muchísimo a este país. Diputada, hay 300 casos rezagados en el juicio político de otras legislaturas. ¿Qué posibilidades hay de que...? En la Junta de Coordinación Política se pidió que se coloque, en la Junta de Coordinación Política se pidió que se instale ya la subcomisión de revisión. Esta se va a llevar a cabo en este mes, ya la instalación, por comisiones unidas. Son tres comisiones unidas. Y iniciar con los juicios que se han presentado en esta legislatura. Son 18 y con este es el 19. O sea, ¿tiene conocimiento de cuáles son los anteriores? Nos dieron una relación... Algo que recuerde ahí. Algo que... ¿Perdón? Uno polémico. Bueno... No, no, es que recuerde, diputada. Bueno, están juicios políticos contra magistrados del Tribunal Electoral de Chiapas, de la Gustavo Amadero, que eso nos metió Morena, este que también está colocando Morena, y el que vamos a meter del gobernador del estado de Veracruz el martes, el jueves, que no alcanzaron a llegar toda la documentación, el día de hoy fue lo que queríamos presentar al mismo tiempo. Y otros que han presentado contra el gobernador de Morelos, ya hay uno. Ya hay uno contra el gobernador de Morelos, que está a través de funcionario público. Diputada, ¿dará tiempo porque el periodo termina en abril? ¿Va a dar tiempo de que se instalen y que por lo menos este salga? Se debe de instalar y deben de trabajar en la revisión de esto. Ya estuvo bueno de que la Cámara sea un ente pasivo o de oficialía de partes que reciban. Nosotros en Morena vamos a empujar e impulsar para que resuelvan, para que dictaminen, para que revisen y para que vayamos trabajando en la combate a la corrupción y la transparencia. Porque ¿de qué nos sirve? De que nos diga vamos a hacer un sistema nacional anticorrupción, una ley de transparencia, si no aplicamos donde debe ser. ¿Acaso va a ser un sistema nada más para los mandos medios, como toda la vida en este país? Entonces vamos a... Morena va a impulsar esto. Sobre el juicio contra Draco, Ramírez, ¿recuerda quién lo puso? No, no recuerdo porque nos hicieron llegar unas tarjetas, Servicios Generales nos envía una tarjeta informativa cuando recibe cada juicio a los coordinadores. El de Draco se presentó en septiembre, octubre, fue de los primeros. Oiga, diputada, ¿a la gente qué les sirve a estos juicios políticos? ¿Cuál es el resultado? Porque suena mucho a retórica de que te voy a jalar las orejas y ahí queda. ¿En qué les sirve a la sociedad? A ver... ¡Gracias! ¡Gracias!